Para ser viernes, casi fin de semana, para mi todos los putos ya son iguales No te lo voy a negar, si no fuera por el rap y por mi gusto de rapear Yo estaría más triste, de todo lo que llevas puesto lo más importante es tu actitud Desaparece si es necesario y enfócate en ti Uno desea no haberla conocido, otros jugando hacia el calle Si vas a ser tu propio jefe debe ser hasta el de la limpieza No envidio la riqueza de un vato ni me siento inferior a él Solo reconozco superioridad en un verdadero homie En quien me saca ventaja, invierto de su sabiduría Mi cuerpo es mortal pero mi alma es libre y duradera Estoy blindado contra la absorción involuntaria de mi energía Tomo el control de mi campo energético, me desconecto de cualquier lazo Que en buenas relaciones no beneficiosas Sea una amistad, una pareja, algún familiar que perturbe mi paz y mi abundancia Puto no puedes tomar mi energía sin mi consentimiento No permito tus malditos juicios, tus putas criticas o tus malditos chismes Afecta en mi centro de luz y mi paz Así como una maldita sonrisa enamora, puto una maldita acción me decepciona Así como una pinche sonrisa enamora, puto una maldita acción me decepciona Mejor escribimos y grabamos rap hasta que todo sea como lo soñamos Mejor escribimos y grabamos rap hasta que todo sea como lo soñamos ¡Gracias!